Continuamos con esta serie de tips bien interesantes que María Clemencia nos ha ido compartiendo uno a uno en detalle para estos momentos difíciles donde definitivamente lo importante son estrategias, son actividades estratégicas que nos ayuden a ir hacia algún nuevo estado desde el que estamos, hacia un nuevo estado. ¿Qué nos tienes hoy María Clemencia para que sirva realmente para acercarnos a un cambio en nuestro estado anímico? Bueno, para hoy tengo un tema que es muy sencillo porque es algo que hacemos básicamente de una manera inconsciente, es uno de los mecanismos esenciales para la supervivencia y es la respiración. Entonces vamos a ver cómo la respiración es un instrumento que tenemos a la mano todo el tiempo para ayudarnos en esos momentos difíciles. ¿Cuál es la diferencia para hacer que la respiración realmente nos ayude? Entonces, lo más importante es que la respiración sea consciente, que yo esté atenta a cómo respiro, cómo llevo el aire a mis pulmones, incluso más allá de mis pulmones, hacia mi estómago, cómo lo suelto, ojalá manteniendo el ritmo habitual, porque ahí nos damos cuenta de cuántas veces en un momento de dificultad lo que hacemos es contener la respiración, dejamos de respirar. De oxígeno, de alguna manera. Es decir, la sugerencia o el ejercicio tiene que ver con dejar de ser mecánicos, en cierta manera, lo que hacemos tiempo completo respirando, pasamos a ser más conscientes de lo que va sucediendo, estamos recibiendo oxígeno y convertirlo más en una experiencia natural, pero consciente. Sí. Ese simple ejercicio de hacer la respiración de manera consciente nos va a permitir entrar en contacto con ese oxígeno que tanto necesitamos y que a veces reprimimos en situaciones de estrés, en situaciones de angustia, casi que lo eliminamos de la vida por instantes. Entonces, ¿cuál es la técnica? Es una técnica supremamente sencilla, no necesitamos las grandes técnicas del yoga, del mindfulness, quienes la practican, pues buenísimo, pero para quienes no tienen ni idea de estas técnicas, ni cuentan con un espacio para realizarlo, pues es la técnica la siguiente. Tomo aire, la llevo a mi estómago e incluso me puedo acompañar por una frase, como por ejemplo, tengo un problema difícil de resolver, lo acepto y lo entrego. Al exhalar, suelto el problema, lo entrego, lo dejo ir. Esto me va a permitir, mientras lo practico y lo repito unas cinco o seis veces, me va a permitir soltar un poco de la ansiedad que me está acompañando cuando estoy en ese momento difícil. Los músculos normalmente se contraen, la carga emocional, pues a veces ni siquiera la percibo, pero está ahí. Entonces, la respiración de esta manera consciente me va a permitir que los músculos se relajen, que suelten, que entreguen, que mi carga emocional como que se alivie, disminuya un poco. Se canalice hacia afuera, hacia el proyecto también. En ese acto de decir uno suelto, entrego, acompañado en la respiración. Sí, es que es increíble que cosas pasan. Con ese simple hecho, cosas pasan. Y cosas pasan no solamente a nivel biológico, que es muy importante porque ante una situación difícil, ante una situación estresante, ante algo que no podemos resolver o que no le encontramos salida, la respiración hace que entremos en contacto con el momento presente. Y mi cerebro va a encontrar nuevas soluciones. ¿Por qué? Porque el cerebro actúa cuando se siente en confianza, cuando se siente relajado. Él empieza a hacer, como hemos hablado, que pasa también con la caminata consciente, pasa también con la respiración consciente. Por eso son tan exitosos estos programas de mindfulness, de yoga, etcétera, que tienen que ver con la respiración y con permanecer en el presente. Hay dos cosas que nos quitan muchísima energía y no resuelven, sino que al contrario nos cargan más. Uno es salirnos del momento presente hacia el pasado o proyectarnos hacia el futuro. Cuando yo me quedo en el presente, puedo gestionar lo que estoy viviendo de una manera donde cuento con todas las posibilidades. Entonces, mientras esté fuera de mi presente, va a ser muy difícil, porque o las posibilidades ya se agotaron, o las por venir, pues entran en un estado de incertidumbre. Incertidumbre. Lo desconocido presionando por un lado y los arrepentimientos y lo que ya no puedo cambiar presionando por otro. Por otro, exactamente. Entonces, la respiración es una herramienta suave, amorosa, práctica, que nos ayuda a hacer esa conexión con ese momento presente. Y poco a poco voy dándome cuenta de qué tengo, con quién cuento, qué posibilidades habría, pero desde un presente que sí puedo gestionar el ahora, ese sí lo puedo gestionar. Lo demás es imposible, no existe. Bueno, hemos visto un ejercicio sencillo. Es cierto que mucha gente lleva toda esta experiencia de la respiración, pues a niveles mucho más profundos, más técnicos, como puede ser los ejercicios de yoga o este tipo, digamos, de concientización y de técnicas de respiración. Pero en un momento difícil cualquier persona en cualquier situación puede tomar conciencia de su respiración con este sencillo ejercicio de una frase que lo acompaña, una exhalación que entrega y que conecta el momento presente de una forma más natural y más bajo control, aislándonos del pasado y del futuro, de alguna manera, y llevándonos a una conexión de nuestro estado emocional con nuestro cerebro y con una conexión del presente, ¿no? Es lo que nos has comentado. Bueno, estos son tips para momentos difíciles que nos ayuden realmente a proyectarnos de una manera tranquilizadora, pero también proactiva. Sí, es una manera de participar de tus propios procesos, de ayudarte con lo mejor de ti mismo. Y muchas veces contamos con unas herramientas insospechadas porque han sido inexploradas, pero herramientas tan sencillas como esta ayudan montones. Bueno, seguiremos ayudándote. Gracias. 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 Gracias.